Yo lo sé, yo lo sé, y por eso estamos trabajando mucho, ¿no? Trabajando muy duro para llegar a cumplir muchas metas. Se viene también un sueño cumplido, que es colaborar con mi compa El Bebeto, que la neta... Sí, claro. Híjole, también todo, todo, su trayectoria yo me la sé de pe a pa, ¿no? Entonces, la neta es que para mí, para mí también es un sueño hecho realidad, el poder colaborar con El Bebeto, con Recoditos. O sea, de hecho, digo, la primera vez que yo escuché la colaboración con Recoditos, que fue la de Me Sobrabas Tú, y yo la neta quería, o sea, van a decir, este güey, qué rollo, ¿no? Qué chillón, pero yo casi quería chillar, porque cuando me la ponen la primera vez, a mí lo que más me pone la piel chinita no fue tanto escuchar mi voz y la del compa Samuel. Obviamente, sí, desde ahí yo estaba que no la creía, pero en el centro, donde se dice, mi compa Jari Franco, y los Recoditos, ahí es cuando machín, pero... Ahí es cuando ya te cae el 20, ¿no? De que colaboré con ellos. O sea, no lo puedo creer, yo no lo podía creer cuando me la mandaba por primera vez para que escuchara la colaboración, yo dije, no manches, güey. No lo creía. De hecho, le marqué a uno de mis mejores compas y le dije, güey, escucha esto, güey. Y se lo puse ahí en el celular. Claro. Y le dije, escucha esto, güey. Porque mi compa también es súper de regional mexicano como yo, y él, al final de cuentas, ha visto toda mi evolución. Y yo le decía, ¿puedes creerlo, güey? Le dije, ¿te acuerdas cuando...? Porque él me dice una anécdota mucho, porque yo cuando empecé en esto de la música, yo empecé cantando en centros comerciales. Y él me dice mucho una anécdota que me dice, cuando ya va a eventos míos, que está toda la gente masiva y todo este ruido, me dice, güey, ¿te acuerdas cuando éramos ocho personas en el centro comercial? Que era mi mamá, era mi papá, mi mejor amigo, dos amigas de mi hermana y otro compa, ¿no? Por así decirlo. Me dice, ¿te acuerdas, güey? O sea, y fue cuando yo le dije, güey, pues, escucha esto, güey. Le dije, no lo puedo creer. No, manches, qué chido. Yo sentí bien chingón, la neta, y esa parte del centro es la que a mí más me... Te emociona. Y los nombres juntos es como otro rollo. De hecho, tuve una colaboración con Enigma Norteño, que también fue un cover y solo fue para puras redes sociales. Pero también, o sea, y el compa Barajas, también cuando él me presenta, porque le hace, y ahora con mi compa Gary Franco, y Enigma Norteño, y le hace, hay otro. Y yo dije, no manches, no lo puedo creer. Oye, oye, es que de verdad, digo, estás en las Ligas Mayores. ¿Estás de acuerdo con esas colaboraciones? Estás de acuerdo con los señores de... Sí, ya estás con los papás de los pollitos, ¿no? Sí, no, imagínate, también colaboré con... con Julio Preciado. A ver, esa sí no me la sabía. Saqué una rola, fue para puras redes sociales también, por eso tal vez no hizo tanto revuelo, pero hizo una colaboración con Julio Preciado, y esta nació bien natural, ¿eh? Compartimos una gira, que fue justamente con la familia de LGA Entertainment, que él iba haciendo como el reencuentro con Banda del Recodo. Sí, sí, sí. Y era una gira muy grande en Estados Unidos que se llamó La Invasión, que estaba Gerardo Ortiz, Recodo, Recoditos, Julio Preciado, Banda Los Sebastián y yo. Entonces ahí me hice compa de todos, ¿no? Yo ahí aproveché y dije, aquí me agarro a compa Choco, me agarro a... Y justamente una de las personas con las que más click hice fue con mi padrino, yo así le digo, Julio Preciado. Que él, desde que yo, desde la primera vez, desde el primer evento que yo canté, hace cuenta que yo me bajo del escenario y ahí estaba Julio. Yo ya lo había conocido en un evento antes y me había tocado conocerlo, pero nada más saludarlo. Y me bajo del escenario y ahí estaba Julio. Y me dice, muy bien, me dice, muy bien, me gustó tu show. Me dice, pero hay cosas que voy a ajustar. Me dice, si me permites, te digo que podemos ajustar. Y yo, a la madre. ¿Cómo que me quiere dar consejos, no? Julio Preciado. Yo estaba que no la creía. Y ya me... Le digo, no, pues, todo lo que me quiera decir, me dice, pero no te vas a agüitar. No me agüito. Dígame, que hay que cambiar. No, pues esto, esto, esto y esto, ¿no? Me gustó esto, esto y esto, pero hay que modificar esto u otro, ¿no? Para que realmente tú estés... Porque él me lo dijo, para que tú estés al nivel de todas las bandas tan grandes. Porque él me decía, es que ahorita tú traes una responsabilidad muy grande. De tú eres el único artista en desarrollo, por decirlo de alguna manera, de toda la gira, güey. Sí, sí, sí. Me dice, entonces, tú tienes que estar a la altura y no achicarte. Fue lo que él me dijo. Entonces... Qué gran consejo, carnal. Sí, la neta que sí. Y me dijo, y tienes que estar a la altura de todos los que estamos aquí porque tú ya eres un artista. Y me dijo, y te la tienes que creer, güey. Me dice, porque si no te la crees tú, no te la va a creer nadie, güey. Fue cuando dije, tiene mucha razón, ¿no? Y empecé a pulir. Todo lo que él me iba diciendo, yo agarré todos sus consejos y me decía, no hagas esto, güey. No hagas esto, otro. Pero sí haces esto, haces esto, otro. Y muchos consejos que me dio. Y en uno de los shows, salió de Julio. Me habla. Yo estaba allá, había acabado mi show y todo y llega su asistente, su personal manager y me dice, eh, güey, te habla Julio, está en el camerino. Pues ahí voy, ¿no? Y ya, güey. Pásale, hijo, me dice. Escucha esta rola. Y yo, la escuché, ¿no? Una maquetita. ¿Cómo te parece? Y le digo, no, pues está muy buena, le digo. ¿Qué onda? ¿La hacemos juntos o qué? Y yo así, ¡oh, madre! Y me dice, escúchala bien, te la voy a mandar porque él ya iba a subir al escenario. Te la voy a mandar por WhatsApp y si te gusta, la grabamos. Yo me quedé helado, güey. Yo dije, ¿será cierto o no será cierto? Y yo, no la tengo que escuchar otra vez, para irnos ni se apure, ya que hay que grabarla. No, pero pues ya me la manda y todo. Y yo me quedé un rato en el camerino porque ya él salió y todo. Me quedé así como, ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué rollo, no? O sea, y ya me salgo, me salgo del lugar, era un nightclub, me salgo del lugar y, y, la empiezo a escuchar, ¿no? Otra vez. Y ya me empezaba a imaginar mi voz, me empezaba a imaginar la voz de Julio Preciado y al centro, lo que te digo, yo en el centro ya me lo estoy imaginando. Y, y dije, no manches, qué chingón. O sea, me puso la piel chinita y dije, no lo puedo creer, ¿no? O sea, mi jefe es fan número uno de Julio, o sea, entonces, obviamente, mi papá no iba en ese evento, entonces, obviamente, en cuanto ya la escuché varias veces, yo le marco y le digo, papu, me acaba de decir esto, Julio, ¿cómo ves? Y me dice, no mames, es una palabra, así me dicen, me dicen, no mames, ¿a poco sí? Y le digo, sí, le digo, no sabía ni qué decirle, le dije, yo me quedé un poco helado ahí en el momento y me dice, pues, regrésate ahorita, me dice, ¿qué estás? Y yo, es que no lo puedo creer, le digo, es que, no manches, o sea, y ya, pues, en ese ratito me regreso, ¿no? Él baja del escenario y le digo, pues, yo puesto, le digo, o sea, usted me dice, ¿cuándo? Y me dice, va, me dice, este rollo, y yo, perfecto. Y entonces, cuando grabamos la rola, la grabamos en Mazatlán. Ok. Y cuando yo voy a grabar, yo le dije, yo grabo mi voz acá y usted allá me dice, ¿cuál? Mangos, me dice, te vienes para Mazatlán y yo te voy a dirigir las voces. Y yo, no, dije, me voy a poner bien nervioso. Yo, la neta, en el momento no quería, güey, porque dije, no voy a poner nervioso, o sea, no la quiero cajetear, exactamente, dije. Porque impone, el señorón impone. Cañón, y me queda claro que no es una persona que se guarde, ¿no? O sea, que te va a decir al chile, al chile lo que es, pues. Machín, machín. Y eso es algo que a mí me gusta de él, la neta. Porque yo creo que en este medio hay mucha gente que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Y Julio Preciado no es uno de ellos. Que te va a lavar, y va a decir, es la mera vena, ¿no? Es correcto. Y Julio Preciado, si algo tiene, mi padrino, con muchísimo respeto que sabe, y ya se lo he dicho que eso es algo que me gusta mucho de él, que es bien sincero. Y él me lo ha dicho, me dice, Jari, de mí nunca vas a escuchar un halago si no es de neta, me dice. Claro. Y vas a escuchar muchas críticas, me dice, pero porque, es la neta también. Y que te van a servir, obviamente, y que te han servido para mejorar mucho más de lo que has venido, lo has venido haciendo, ¿no? Y cuál es el consejo que más recuerdas que te haya dado, Julio Preciado, en esa grabación. En esa grabación, yo de hecho, cuando llevo, yo sí le digo, oiga, le digo, se queda afuera y luego ya entra a escuchar, digo, ya entra a escuchar lo que grabé y me dice, sí, no, sí, no. Y me dice, no se saca tonka. Vamos a grabarla y todo va a salir bien. Y digo, pues vamos, pues. Y ya, me metí al estudio y me dice, respira profundo, y yo empiezo a grabar y me para, me para la música y me dice, ¿qué estás sintiendo, güey? Me dice, o sea, ¿qué estás sintiendo ahorita que estás grabando? Y le digo, pues de todo un poco, le digo, emoción, nervio, me dice, ¿estás sintiendo la rola? Me dice, porque lo que yo escucho es que te estás enfocando en estar entonado, güey. ¿Cómo te escuchas? Me dice, y así no se debe cantar, me dice, me dice, eso no se escucha sentimiento, me dice, aquí tú estás tratando de sonar bonito, güey, y eso no sirve, me dijo. Personas, y así me lo dijo, personas que canten bonito, hay un chingo, me dice, la diferencia está en el sello que tú le pones, güey, en el sentimiento que la gente escucha en tu voz, güey. Me dice, si tú solo cantas bonito, hombre, me dice, yo ahorita te saco 20, güey, que van a cantar bonito y más bonito que tú, así me lo dijo. Me dice, pero la diferencia es, me dice, ¿por qué crees que tantos artistas han trascendido? Me dice, fulanito, menganito, me puso varios ejemplos y me dice, por su estilo, güey, porque cantan con un sentimiento, me dice, y tú lo escuchas y se nota que el vato está sufriendo la rola, güey. Y es lo que me dijo, me dijo, olvídate ahorita de sonar bonito, me dice, si la cagas yo no te voy a, no te voy a criticar, me dice, yo no vengo aquí a ser un juez, yo no traigo una libreta para poner, ah, la calificación. Desentonó dos veces, enfócate en meterte en la rola, escucha lo que dice y en que la cantes con sentimiento. Pues apagué las luces, lo primero que hice fue apagar las luces porque yo grababa con las luces apagadas, pero como estaba ahí Julio no las había apagado porque quería que me estuviera viendo. Entonces desde ahí ya empecé mal, ¿no? Sí, ya no hiciste tu ritual como tú lo hacías. Apago las luces y le dije, yo apago las luces, le dije, no hay bronca, me dice, lo que tú quieras hacer, me dice, no hay bronca, apago las luces por completo, era de noche, tarde, noche, y me pongo a grabar. Y sí, o sea, hubo gallito, uno que otro gallito y todo, y en cuanto acabo la primera pasada, pues yo bien nervioso y dije, ching, me va a decir que qué pedo, que qué estoy haciendo aquí. Y me dice, esto, esto era lo que yo necesitaba, me dijo, por aquí hubiéramos empezado, me dijo. Me dijo, hay uno o dos gallitos, me dice, pero eso ahorita lo regrabamos y ya, me dice, no suena en la grabación, me dice, pero en cambio, si yo dejaba la otra rola, la gente a los cinco segundos la iba a quitar. Me dijo, si yo dejo así la rola como está ahorita, la raza va a decir, a la madre, o sea, se escucha desde la voz que estaba el vato casi chillando ahí en el estudio, ¿no? Y de hecho, yo me salgo, me dice, ven para que la escuches, y me salgo y la escucho y dije, y yo creo que es de las rolas que he cantado con más sentimiento en toda mi vida. O sea, fue un consejo que hasta la fecha no se me ha olvidado y todas las rolas que ya grabo, yo ya no me enfoco en sonar bonito, yo me enfoco en sentir la rola.